Esa ruta donde yo respondo Esa ruta donde yo respondo No se olvido de las cosas del mundo Que me quedan como soy yo Esa ruta donde yo respondo No se olvido de las cosas del mundo Que me quedan como soy yo No se olvido de las cosas del mundo Que me quedan como soy yo Me quedan como soy yo No se olvido de las dudas Sinadena USB No se olvido de las dudas Un beso No se olvido de las dudas No se olvido de las dudas En la et intrigas La ruta, creí en mi Cristo, Dios mío adelante, pues siempre en tu mano, Dios mío te ama. Música Mi fe y las salas desconfundadas en Cristo, en mi que Bitte, una폰 Indonesia, mi amor es bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!